En los años después de ti, hojas secas en mi jardín, pero así, solo así se viví. Sigo el tiempo detrás de mí, frente al muro del horizonte, y así, solo así se viví. Solo así se viví. Sigo el tiempo detrás de mí, frente al muro del horizonte, y así, solo así se viví. Sigo el tiempo detrás de mí, frente al muro del horizonte, y así, solo así se viví.